Lo voy a recontra enseñar, mirá lo que es esto, lo voy a enseñar, ¿sabés por qué? Porque no es mi receta, es la receta de mi bobe, es la receta de mi bisabuela, se lo juro, yo amaba llegar del jardín, llegar del cole y que ella me esté esperando con este pan de carne que es lo más. Te juro por Dios que estoy muy muy contenta, mirá lo que es, se ve, te voy a correr esto para que lo veas. ¿Y te pasó todos los secretos? Mirá lo que es esto, me pasó todos los secretos, debo reconocer que mi madre lo ha mejorado. ¿En serio? Sí, mi bisabuela era crack y mi madre después lo fue haciendo mucho tiempo. O sea que vos lo mejoraste más. Sí, tal cual, ¿se ve? Entonces vamos a hacer ahí, fuentecita bien familiar, te pongo ahí las rodajitas de pan de carne. Mirá, todo tiene huevo, obvio, porque hay un secreticho para eso. ¿Cómo hacemos para que todo tenga claro? ¿Cómo hacemos? Bueno, no sé, ahora te lo voy a contar. Y todos tienen yema, ¿viste? Claro, claro y yema. Todos tienen huevo y ¿sabés qué, Say? Hoy quiero que la aprendas de verdad esta receta, así que ¿sabés qué? Yo soy muy de este pastel. Te invito a que la hagas conmigo. Dale, me encanta. Y además, a ver cómo sale el pan de carne. Bueno, ahí va, manos a la obra entonces. Como todo pan de carne, ¿qué tiene que tener? Primero y principal, carne. Carne, carne. Es grande, caro, estás con tu, sí. Tiene que tener carne. Carne picada y la... Sí. ¿La picás vos o la compras? Bueno, acá en Morty la pican los chicos, porque tiene una picadora de carne. Me la voy a traer mañana. En la casa, obviamente vas a pedirle a tu carnicero. Carne picada. Lo que yo te recomiendo cuando vas a comprar carne picada es que elijas la pieza. Te elijas un corte barato. Yo prefiero la cocina para cocinar. Ah, bueno. Que no te lea tanto olor a carne. No, está bien, está bien lo que dice Male. En la carnicería, Male, elegís la pieza de carne. ¿Cuál te parece? O sea, no compro la carne ya picada. No le decís dame carne picada, no. Le decís, ¿qué tenés? A ver, ¿qué tenés ahí? Un poquito de arroz bifo, un poquito de nalga. Bueno, mira, picas y él te la pasa por la picadora. Entonces te aseguras de que sea bien magra, ¿se ve? Es una carne que tiene un poquito menos de grasa que la picada normal que te vendrán en la carne ese día, que tiene bastante grasa. Y ahora, Zay, manos a la obra. Un secreto ese. Me pongo un guante, ¿no? No, porque hoy me vas a tirar cosas adentro. Ah, yo pensé que iba a meter la mano. Ah, sí, ¿te vas a meter? No, 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 estoy mucho mejor para poner cosas adentro. Claro, porque como tengo la mano así con carne, quiero que me tires. Sal, ahí, vamos a ponerle abundante sal. Un kilo de doscientos de carne. Tal cual, carito, porque le ponemos sal. Sí, 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 porque la sal va a ayudar a que esto cuando se amase desprenda bien todo el colágeno de la proteína y después nos una este pan de carne. Ah, mira vos. Luego de la sal, fíjate, Zay, que tenemos ahí cebolleta. Eso, tal, le ponele. Eso es ajo en polvo. Ah, mira qué bien. Tenemos ajo en polvo. ¿Me va a quedar olorados? No, no, te queda menos olor que con el ajo fresco. Le ponemos a gusto. Le ponemos a gusto también, si querés, una mucharita. Esto es a gusto. Si a vos te gusta mucho el ajo y le querés poner ajito picado, funciona. Es a mi gusto. Yo, ¿por qué le pongo este? Claro, es a gusto de Zay. Porque se repite menos, aromatiza, ahí va, perfecto. Yo se me gusta el ajo. Aromatiza un poco más y no te deja tanto... Y al que no le gusta, a joderse. Ahí, a joderse. Y ahora no te deja tanto hálito. ¿Ah, en serio? Es verdad, es verdad, el ajo en polvo no te deja tanta baratona. No, 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 es mejor, es mejor. Sí, está bueno. Mucho mejor. Ahí, pimienta entonces, carne, sal, pimienta. Y te voy contando que por otro lado lo que tenemos es... ¿Qué es? Pimentón dulce y ají molido. Que le vamos a poner también, Zay, a tu gusto. Una cucharada, la que te guste. Ah, mía. ¿Es picante o dulce ese? No, este es dulce porque le voy a poner ají molido. Si vos no le pones ají molido, le podés poner pimentón picante. Bien. O páprica. También una cucharada. Esto es a gusto. Pimentón a gusto, sí, sí. También si le querés poner orégano funciona. Yo no le puse porque mi bobe no se lo ponía, entonces yo no se lo ponía. Hagamos todo lo que hacía la bobe. Y ahora sí, mirá. ¿Qué es eso? Esto es cebolla rehogada. Fíjate, ¿cuánto tenía de carne, Karo? Un kilo doscientos. Bueno, si hiciera un kilo doscientos, le vas a poner la mitad del peso, o sea, seiscientos, de cebolla rehogada. ¿Cómo? Todo esto es seiscientos, la mitad. ¿Por qué? Porque es lo que le va a asegurar al pan de carne humedad. Ajá. Si vos no le pones la mitad del peso de carne, claro, te queda una, que después viene patadona ninja y ahí te vas a correr. No, y a cebolla le pusiste algo para rehogarla. Solamente un poquito de aceite con sal. Nada más. Apenitas rehogada ahí y acá le entras a dar, ¿viste? Y amasás, amasás, vas tirando, vas amasando. Y te voy contando que por otro lado tengo atrás. Sí, se llama este bobe. Golpecito, va. Y atrás tengo dos cositas más. Que también le ponía la bobe. ¿Qué le ponía? ¿Cómo se llamaba la bobe? ¿Cómo? Doña Berta. Berta. La decían así. Sí, doña Berta. Fíjate, ¿con qué lo vamos a unir? Tengo acá queso rallado. Dos quesos. Dos quesos distintos. Uno es el de paquete. ¿Por qué? Porque es lo que te va a unir y le va a dar un poco de estructura. Y el otro es un quesito semiduro, que es el que le va a dar después el hilito. Oh, claro. El hilito necesariamente. ¿Qué es lo que te metan? Los dos, los dos. Van los dos adentro. ¿Todo? Todo, todo, todo. Mándele, mándele. Mándele con cuchara. ¿Mándá? Mándale. Esto es para toda la familia. Esto es cocina de la bobe. La bobe le ponía queso a lo poco. Y le poníamos todo. Sí, señor. Y que acá comíamos como 10, imagínate. ¿Esto para cuánto es, estas cantidades? Y esto, calcule que van a comer unas 8 o 10 personas. ¿Cuánto es calculando un plato como el que tengo ahí, generoso, con dos rodajas de pan de carne, más un puré sazo? Qué buenos esos dos purés. Sí, están buenísimos. ¿Viste? Ahora te voy a dar un kit que queda que está buenísimo. ¿Puré de papa verde? Sí, señor. Qué técnica amasar esa carne. Eso se lo podés hacer. ¿Te animás a hacerlo en tu casa? Sí. Sí, está bueno. No se lo hago, olvídate. No viene complicado. Y la última que le ponía mi estimada bisabuela es zanahoria rallada cruda. Pero esto es un secretazo. ¿Por qué? Porque le agrega, sí, ponele, ponele. Le agrega ahí, le agrega humedad, le agrega sabor y le da como un gustito dulzón. Ah, dulzón. Está bueno. Le da un crocantor. Un crocantor que está muy bueno. Un crocantor. Un crocantor le da. Sí, bueno, tengo esta cosa ahí. Está mejor. Está inventando palabras ya. Lo estoy inventando. Muy bien, está calentito encima. Sí, está buenísimo, ¿viste? Bueno, y ahí amasa, amasa y amasa. La idea de esto es que vos hagas una masa compacta, que sea generosa. Este tip de la zanahoria te sirve también si querés hacer hamburguesas. Sí, parece que no, pero le da bastante, bastante. Todo lo que le pusiste de ahí puede hacer hamburguesas. Sí, esto recontraba para una mezcla de hamburguesas. Le pondría menos, male, quesito rallado. Sí. Porque en la plancha no se va a quedar igual. Ahí se van a quedar, la verdad. Se te van a pegar. Por algo, por algo sos tan buena. Bueno, obvialo y lo pones por arriba el quesito. Es el mejor pan de carne que probé en mi vida, Robert. No, no puede estar tan rico. No lo puedes probar, vale. Bueno, ahora, tenemos la masa. Y acá viene el asunto. Papel aluminio, sin plaquita, Rodri. Papel aluminio solo. Papel aluminio. Y acá viene la cosa. Ese que está más derechito, me gusta más. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ay, qué problema. Ella lo quiere el perfecto. Como ahora sí, ponete un guante y mete mano. Dale, dale que no muerde. Dale, que no muerde. A mí me llaman y te voy y te amaso el pan de carne en tu casa. Bueno, yo acá tendría que darle puro. A ver si se va a llegar. No le pones pan. No le pones miga de pan. No. ¿Y por qué se llama pan de carne y no tiene pan? Por la forma. Paren, porque me olvidé algo importante. ¿Qué? Antes, en el aluminio, esto si no lo hacía, te la iba a embromar. ¿Qué? Antes, vas a agarrar aceite o un poco de rocío o lo que sea y vas a pasarlo por abajo del aluminio. ¿Se ven? Porque si yo no hago esto, Valerita, Lungarini, ¿qué te va a pasar? Cuando lo quieras enrollar, te vas a acordar de nipus y te va a pegar toda la carne de aluminio. Claro. Y no vas a poder hacerle el enrollado correcto. Ah, perfecto. Neutro de aceitito. Entonces, es fundamental este tipo. Hay gente que sí le pone pan igual, te pone pan rascado. Sí, hay gente que le pone. Pero acá con todo el trabajo del tamplin, eso que hizo, más el queso, todo ya va a aglutinar bien, no hace falta. Bueno, yo prefiero hacer el pan. Se pega solo, sí. Yo también prefiero hacer el pan. Pero bueno, en la época de nuestros ancestros, tal vez el pan servía para estirar un poco las comidas. Y se usaba. Entonces, ahí, bien prolijimos. No venía a poner esta cosa de sin harina. Ahora con la onda sin harina no le ponemos, entonces, pan raliado. El tema de que yo tenga el guantecito en la mano es por algo en especial. Sí, es para que me ayudes a aplastar. Como si fuese un matambrito, se ve, le vas a dar la forma, una forma rectangular. Quiero que la gente no se dé cuenta cuál es tu mano y cuál es la mirada. A ver, dale, ahí va. ¿Cuál es la mano de esa ahí? No, como que presiona igual, ¿vieron? Sí. Ahí va. La que volvió de vacaciones y tiene un toque más bronceado. La que está bronceada. Lástima que coinciden los dedos, ¿no? Sí, tal cual. Los guantes están iguales los dedos. Bueno, son dos manos derechas, son dos manos derechas. Bueno, ahí, entonces. Tiene que quedar prolijo. Tiene que quedar prolijo, tiene que quedar parejito el nivel de carne. Pero fíjate que yo acá me dejé bordes. Sí, ¿por qué? Porque después cuando yo quiera armar este pan de carne, si no me dejo estos bordes, se me va a chorretear todo por los costados. Y ahora, ¿qué le vamos a poner? Vamos a hacer una fila. Vamos a comenzar poniéndole, ahora sí me saco, quesito. Queso. El relleno, señora. El relleno. Es que no puedes fallar, le estás poniendo todos ingredientes ricos. Ahí está bien, le estás un bordecito. Acá te dejo un bordecito, de este lado, muy bien malena. Muy bien malena. Muy bien malena. ¿Por qué? Porque si no, el queso se te va a desbordar y después cuando lo cortes te va a chorrear por los dos. Que igual, igual. Igual si chorreas yo me lo como. Igual, si te da la placa en el horno. Maravilloso eso. Se quema. Y cuando lo cortás, te queda el hueco. No. Porque el queso se te escojo. No. Y un poquito se escape y te comes quemadito. Entonces, ojo. Luego, huevos duros. Fijate lo que hacemos con los huevos. ¿Qué hago, Ivo? Pusimos huevos duros, pero yo no te los pongo así. Porque si los pongo así, ¿qué va a pasar? Cuando vos cortes, esta persona no te va a querer. No te va a querer, sí. No te va a querer. ¿Por qué te quedó así? Claro, claro. ¿Por qué? Porque acá tenés culito con culito. Entonces, ¿qué va a hacer? Le cortás las puntitas. Muy bien, Malena. ¿Qué hago con las puntitas? ¿Te las vas comiendo, Carlos? La vas comiendo, obvio. Haces otra cosa. Escuchame, ya. Si te veo muy fila en esta mañana bella, ¿qué salción te gustaría terminar así de poner estos huevitos? Me gustaría algo arriba. Algo arriba. Algo así como. Algo para mover. Sí, para mover. Algo para mover. ¿Te podemos pedir? ¿Me pueden poner algo para? ¿Así? ¿Algo que mueva? Esto viene arriba, pero ahí está. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Un shakey, 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 pero estamos buscando. ¿Cuánto va? Dale una huelcita. Borrón. Borrón. Baila, borrón. ¡Aparello! Borrón rojo, verde y amarillo. Sí, señora. Terremoto. Hay que agitar el gaspola. A ver, Kate sabe desgitar, ¿eh? Ahí está, y también Rodríguez. ¿Qué? ¿Qué? Y va a la zanahoria, ¿no? Y va a la zanahoria. Zanahoria. Yo el guante, por la duda, me lo dejo, ¿eh? Sí, vos dejás. Te queda hermoso, saldí. Bueno, siento como que le voy a sacar una muela a alguien. ¿La zanahoria es cruda ahí? Que en el shakey, shakey se me fueron dos tits. Mirá, qué lejos. Ella no se ha enrollado, Yantal, no se puede. ¿Qué pusiste, Yantal? Bueno, vamos a ver, puede fallar igual, ¿eh? ¿Está dura esa zanahoria? Mira, estos son dos tits que se me escaparon en el shakey, shakey. Los morrones están asados, están cocidos. Porque el morrón sí no se te va a cocinar en el horno si no está previamente asado. Pero vos. Así que importante que los morrones los pongas asados. Y la zanahoria tiene un pequeñísimo blanqueado. Una cosita así de nada. Sí, sí, sí. Apenas un poco para que te quede cocida, pero crocante. Porque en el horno si no te va a quedar... Blanqueado es pasar por agua caliente y tostado, bueno, ahí en una sartén con un poquito de aceite. Un poquito de agua caliente y sal y estamos perfectos. No, no, ¿qué más en la hornalla? No, no en la hornalla. No, no en la hornalla. No, no en la hornalla. Son asados, morrones asados. Y ahora viene el... Ay, qué miedo me da esto. Por eso tengo el guante. Bueno, dale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo me lo saqué porque... No, no te preocupes. No, no tengo que ir después a la mesa. Está bien. Que este lo vamos a tirar para casa. Ok. Dale. A la una, a la dos y a la tres. Ahí va. Si no tenés a nadie que te ayude... Y si no tenés a nadie que te ayude, no lo haces. No, bueno. No, no, yo tal. No, 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 eso es muy sano. Mi abuela lo hacía solo. No, no, es verdad. Fíjate que ahí yo lo podría haber hecho sola con las dos cartas. Claro, no, no. Lo que importa es que te fijes esto. El tip que te di del aceite. Sí. Se despega, track, 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 track y se despega inmediatamente. Perfecto. Entonces, tengo la mitad, voy con la otra mitad. Ahora es un tremendo pan de carne. Sí, sé, yo que comen varios. Me lo friso y todo el mes como. Tal cual, una vez que tengo las dos mitades, empiezo a amasar. Fíjate. Lo saco del otro lado. Y esto te quiero mostrar. Es que esta apertura... ¿Qué vamos con esa componente? ¿Qué pasó? O sí o sí tiene que quedarte del lado de abajo. Ok. Que no se vea. No me dejes la apertura del lado de arriba, porque ahí se te va a destrozar tu pan. Ah, mira qué buen dato. Entonces, ahí. Palmas. Tal cual. Con la parte que sellaste para abajo, vas a cerrar bien los dos bordecitos. Y así como está, te vas a agarrar una placa para... Dale que sobo. Oh, qué lindo. Me lo pones... Sin ese, me lo pones. Dale que sobo. Dale que sobo. ¡Viva la canción! ¡Embra! Sobo, sobo. Dale que sobo. Dale que sobo. Dale que sobo. Dale, ¿no la conocías? No, tampoco. ¿Qué es eso? Quiero una para que termine el verano. La del chico que juega al fútbol, la que es activo. Ah, la mativo, la mativo. Ah, no sé cómo se llamaba. Bueno, escúchame, me hacía el horno. Me hacía el horno. Sí. Me hacía el horno más o menos 30 minutos. Sí. ¿Para qué? Para que se cocine bien toda la carne. Pero recordá que yo lo tenía tapado. ¿Entonces? ¿Por qué? Porque conservé el juguito. No se me escapó el juguito de agua. ¡Ay, qué rico! Por eso tiene tanto sabor. Tiene un pro que es que no se te escape el jugo. Tiene un contra que es que no se dora. Te queda blanquita y ves que haces. Me mata eso. Lo abrís, llamamos a Dora y le decimos, che Dora, no me doró el pan de carne. Vení explorador. ¿Qué te va a decir, Dora? ¿Qué? Abrí el aluminio. Sí. En este momento. ¡Oh! ¡No! ¡El quesito para que se dore! De queso racha y cora arriba. Gratinalo. Y ahora sí, destapado con el papel aluminio, va a irse al horno. Todavía no va a volver, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque mientras se dorate, voy a enseñar a hacer un purézazo de papa que te vas a volver. Ese puré verde, está buenísimo. Hoy vine con hambre. Está buenísimo. ¿Cómo lo hago verde? Es un puré, quiero que lo prueben. El puré verde y me digan a ver si descubren a ver qué tiene. Quiero saber el secreto del puré verde. Es tremendo, es una forma distinta de hacer un puré, que está genial, está muy bueno. ¿Tiene falta? No, señora. No, es... Cuando he visto casi me hago, pero... ¿Alguien más que arriesgue? Tiene cáscara. Arriesgue, arriesgue. Rúcula con... Tiene la piel de la papa por ahora. Tal cual. Vas a arrancar... Pero eso no lo hace verde. Pero eso no lo hace verde. Un puré de papas con piel. Es rústico. Que lo hace rústico, pero no verde. ¿Entendés? Por favor, díselo. Es esto que es... Verde, que te quiero verde. Bueno, a ver, pasame, Rodri, el vaso del mixer. Vas a arrancar con un puré. Un puré que, fíjate cómo está acá. ¿Se ve que lo pisé con la piel? Sí. ¿Se ve que hay pedazos de piel? ¿Pero eso de vaga o porque está... No, es más bien que yo quiero. Que la piel... Yo lo hago de vaga. Con piel, te va a quedar la papa con mucho más sabor. Va a absorber menos agua. Y después lo que vas a hacer es que cuando le agregues una pizquita de leche, absorba mucho más el sabor de la leche y del aceite de oliva que si estuviese hervido con agua. Ah, mira, ¿nutritiva la piel? Todo lo nutritivo está en la piel. De cero. De cero. De cero se llama ese tipo. ¿Tenés la papa? A ver, tenés la papa. Agarrás la papa, la pones entera con cáscara y con piel a hervir en la olla con agua. Bien. La sacás de la olla y la pisas. Nada más. Ok. Una vez que la tenés pisada con su propia piel, que no se la sacás porque te la vas a comer y es recontra nutritiva, le vas a poner papa blanca, papa lavada, por supuesto. Si nos vieran nuestras abuelas, ¿no? Comiendo puré de papa con piel. Porque antes te pelaban todo. Ay, meta la papa sí. Te pelaban el tomate, la zanahoria. Yo hasta la zanahoria con piel. Y ahí una vez que lo tenés, entonces le puse un poquito de leche, le puse sal y un poquito de nuez moscada. Qué rico. Y mientras recedó el puré. Hasta que es un puré normal. Ese sí, pero aplicame el verde por acá. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar un vaso de mixer o una licuadora o una procesadora. Cualquier cosa que tengas que traer. Cualquier cosa que tengas que traer. Tengo, esto tengo. Esto lo tengo. ¿Vos sos de cocinar? No. ¿Y para qué tenés todo esto? Porque esto me parecía súper lindo para tener en la cocina. Ah, para ir apoyado. Ah, me gustó. A ver, adorno lo compró. Está bien, está bien. Hay gente que tiene. Práctico. A ver, pásame el quesito. Y decime si no te vuelvo loco con este puré. A ver. Estoy loca. Ya me volví loca. Agarrá la rúcula. Rúcula. Rúcula, señora. Rúcula cruda, la que usted come en la ensalada. ¿En serio? Me la lava bien, me la seca. Y la vas a poner en un vaso de licuador con un poquito de sal. Él lo puede tirar. Todo lo que toca que ahí termina el vuelo quiero que... Es que yo quiero ser proactiva. Yo quiero que cuando ella diga, ahora se emplatamos, ya o así. Le va a cortar el huevo y sale muy bien. ¿Sabes qué, Caro? No tiene que ser rúcula. Al vaca. Podría ser perfectamente al vaca. Podría ser brócoli. Podría ser perejil. Lo que pasa es que, lógicamente, tiene otro sabor. Los sabores te van a cambiar. ¿Vos querés hacer el de llantar o querés hacer otro? ¿Vos le metiste en eso, oye? Pero ojo, porque claro. Y bueno, el día que me desquito, me desquito. Si te compraste, te compraste por ti, Lola Ormán. Bueno, ahí va. Y bueno, pero, ¿estaba rico o no estaba rico? No, no, la verdad que sí. Mucho queso, ¿eh? Entonces puse rúcula, puse un poquito de sal, puse queso rallado. Fíjate qué fácil y con qué pavada yo te hago esto. A ver. La verdad que hoy estás cocinando y es una pavada. Rúcula, aceite, sal, un poquito de queso rallado. Sí. Y acá, directamente, ahí vas a empezar a darle, darle candela. Vamos a musicalizar, vamos a estar mayores. Yo quiero esa canción. Mira, 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 mira. Mira, 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 entra ahí. Al ritmo, Lola. ¡Eso! Estamos de vacaciones, dale. ¡Qué ritmo! ¡Tremendo! ¡Y listo! Pero ahora quedó muy liso. Pero el color nada más es esto. Claro. Ah, este es el colorante natural. No, Sai, esto no es que es un puré solo de esto. Yo quería tomarme este, digo, pero esto puede ser como un aceite. Lo rico que vos sentiste. Los cocineros me miran como esta chica. Lo rico que vos sentiste. Es que, claro, no era solo rúcula. Es que a tu puré de papa clásico y normal le vas a agregar esta esencia, porque es como un concentrado de rúcula. Buenísimo. Y entonces tu puré... O sea, todo puré, por más de que no sea de papa, lleva papa. Y la mayoría de los purés, salvo que hagas un puré de calabaza, de zanahoria, ¿no? De calabaza, de zanahoria, de batata. Este puré, particularmente como era un pan de carne con puré de papa, lo hicimos con una base de papa y rúcula. Claro, todo porque hoy es el día del papa, ¿eh? Porque hoy es el día del papa, ¿eh? Porque hoy es el día de calabaza. No, Sai, está hermosa. No, bueno, es como la dieta del pollo, pero bueno, escuchame. No, Gerardo, es pan de carne hoy.